Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la mejora del equipo, de las armas de nuestro personaje. Bueno, hoy vamos a ver dos aspectos, tres aspectos básicos de mejoras de armas, hay otros que tendremos que ver mucho más adelante, pero por el momento vamos a ver estos. Entonces, primero que todo, ¿cómo se mejora un equipo? ¿Cómo se mejora un arma? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a esta opción que se llama Growth y en Growth por lo general podemos ver algunos aspectos como, por ejemplo, cambiar de profesión a nuestro personaje principal, es decir, actualmente, por ejemplo, yo lo tengo como mago, yo lo puedo ahorita transformar, yo que sé, en carpintero y así para hacer otro tipo de cosas de esas profesiones y subirlas de nivel porque las voy a necesitar más adelante para hacer armas y eso. La formación, pues es la formación de los equipos, recuerden que uno puede crear varios equipos diferentes para diferentes misiones, entonces la formación sirve para eso, para elegir quiénes van a ir en mi equipo. Entonces, acá tenemos abajo otras opciones que son Growth y Item, ¿no? Vamos a ir a esta que se llama Item. Acá en Item podemos ver, pues, en materia de armas, en materia de herramientas, en materia de armadura, mejor dicho, podemos ver todos los ítems que hemos recolectado en el juego, ya sea modo historia, ya sea que hemos creado con nuestro personaje, ya sea que hemos recolectado en eventos, de todo, todo, todo. O que nos los hayamos ganado por cumplir con algunos objetivos diarios, etcétera, etcétera, ahí podemos ver todo lo que tenemos, todo, 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 ¿sí? Bueno, a ver, primero que todo, en este momento, por ejemplo, yo solo tengo estas armas, ¿sí? Y, por ejemplo, como pueden ver, esta es de cuatro estrellas, esta es de cinco estrellas, esta es de una estrella, esta es de tres estrellas. Entre más estrellas tenga un arma, más rara es, ¿sí? Es más difícil de conseguir o más rara, pero también al ser más rara es más poderosa. Entonces, cuando tomamos un arma, por ejemplo esta, que yo tengo aquí, dice E, que significa que está equipada, ¿sí? E significa que está equipada, asegúrense de saber qué personaje la tiene equipada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa yo la escojo y yo la quiero subir de nivel, aunque esa ya está en nivel 10, pero vamos a mirar cómo es la cosa. Ella está en nivel 10. Vamos a darle, entonces, en ítem, en chains, yo le digo en chains, pero espero que, no sé si lo dije bien o mal. Bueno, las armas, normalmente las armas, y digo normalmente porque esto al parecer tiene como, no se aplica a todas, pero al parecer todas las armas, por lo menos de una, dos, tres y hasta cuatro estrellas, máximo se pueden subir hasta nivel 10. Este es el nivel máximo en que se pueden subir, ¿sí? Por ejemplo, esta ya la tengo ya totalmente al máximo, dice que acá yo ya no puedo, ya no puedo subirla más de nivel. Ya, este es el máximo. Van a ver otros apartados. Este otro apartado es el de recast. Este apartado todavía no lo vamos a aprender, lo vamos a dejar para una segunda parte de este video, ya que aquí mismo nos dice que para poder acceder a esta opción requerimos que tengamos una licencia de adepto en carpintero. ¿Eso qué significa? Que primero tenemos que convertir a nuestro personaje en carpintero, primero que todo, y subir de nivel en la profesión, ojo, no en el personaje. Mi personaje, recuerden que los personajes pueden subir hasta nivel 60 de nivel, sí, de nivel, pero de profesión ellos tienen como ciertos niveles, ciertos rangos de profesión, ¿sí? Comenzando creo que por novato, después sigue creo que esto principiante, bueno, y así. Sí, entonces, cuando lleguemos a nivel adepto de la profesión de carpintero, desbloquearemos esta opción que se llama recast. ¿Para qué sirve? Realmente en este momento lo desconozco, por eso vamos a dividir este video en dos partes. En la segunda, que espero yo llegar a ese nivel, podré explicarles esto. Esta opción se llama Evolve, pero esta opción no está disponible para todas las armas, sino solo para algunas. Por ejemplo, acá dice que este dispositivo no puede ser evolucionado o Evolve, ¿sí? Esta otra que se llama Transmute tampoco está activa porque necesitamos ser expertos en carpintería. Y finalmente tenemos esta opción que se llama Awaken. ¿Qué hace esta opción? Esta opción permite, aparte de que ya se hemos subido de nivel el arma, subir de nivel un arma le ayuda a subir también su ataque o su ataque mágico, dependiendo del tipo de arma que es. Como esto es una varita, pues lo que le sube es el ataque mágico, ¿no? Pero todas estas opciones le van a aumentar a esa arma muchas cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, la única que teníamos, aparte de subirle de nivel, es Awaken. ¿Para qué sirve esto? Bueno, vuelvo y digo, sube más aún el nivel, el poder del arma. Y si además el arma tiene habilidades, habilidades, entonces también van a subir de nivel. ¿Qué pasa con esta opción? Bueno, requiere un ítem especial y es esta. La estrella, el orbe de Awaken Orb. Y no lo tenemos. Pero miren, por ejemplo, si yo lo usara en un solo nivel, porque máximo se pueden subir cuatro niveles de Awaken, es esto. Por ejemplo, acá le sube 66 al ataque mágico, ¿sí ven? Obviamente, en el siguiente nivel le subirá más. O sea, yo creo que subirá por ahí hasta nivel 80, por ejemplo, el ataque mágico de esa arma. Pero ahora vamos atrás. Vamos a ver cómo yo le subía nivel a esta arma que ya está en nivel 10. Bueno, ¿yo qué recomiendo? Obviamente, en verdad, estas armas de nivel 1, pues, en verdad no vale la pena subirlas tanto de nivel. Es más, no vale la pena subirlas de nivel. Realmente porque son armas muy poco poderosas. Yo lo hice porque necesitaba primero experimentar esto y en ese momento no tenía estas armas. Pero ahora lo vamos a hacer con alguna de estas. Por ejemplo, vamos a esta con la Blood Knights, que aparte es un arma que tiene poder de agua. Es de cinco estrellas y la tenemos en nivel 1. Vamos a darle acá en ítem, en Shades. Miren, acá sí tiene las tres opciones activas. Enshades para subir de nivel. Y Ball, que sirve, obviamente, para evolucionar. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Y el Awake. Entonces, vamos primero a subirla de nivel. Llevamos aquí. Y al igual que pasa para subir de nivel a los personajes, hay ítems que ayudan a subir las armas de nivel. Y no todos sirven para todas las armas. Por ejemplo, un arma de agua sirve en algunos ítems de agua. Que, obviamente, si ustedes quisieran subir un arma de fuego, no les sirve. No les va a salir la opción de usar ese ítem. ¿Sí me entienden? Entonces, es muy interesante conocer eso. Porque, obviamente, los ítems de agua van a ayudar mucho. Por ejemplo, este ítem es de agua. Es un orbe que sirve para subir armas de nivel, pero armas de además de agua. Entonces, imagínense, nos va a ayudar mucho. Da mil de experiencia. Y aquí nos dice cuánto, a qué nivel va a subir cuando yo aplique ese orbe. Aparte dice que me da un bonus. No sé qué bonus será, pero ahí dice. Por ejemplo, de este me sube 200 de nivel. 200 de experiencia, perdón. Vamos a subirle... Ah, bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? Acá le dicen los dodge que van a requerir para subir de nivel esa arma, ¿no? Entonces, entre más elementos se integren ahí, pues más dodge necesitarán, ¿no? Vamos a agregar más. Por lo menos hasta... Yo creo que hasta ahí. Subamos la nivel 4. Miren, acá incluso nos dice que hasta nivel 10 máximo subirá esta arma. Y acá dice qué es lo que va a mejorar. Esta es una espada. Por tanto, es un arma que usa un paladín. No tiene ataque mágico, por decirlo así, pero sí tiene ataque físico. Y ese va a subir a 150 porque va a subir a nivel 4. Es decir, que si lo subimos a nivel 10, imagínense cuánto entonces subirá el ataque. Entonces, vamos a darle... Que sí, esos elementos son los que vamos a usar. Y le damos next. Ah, miren. Acá nos dan una opción de integrar un trabajador nuestro. Que sea, por ejemplo, en este caso tiene que ser un herrero. Y dependiendo del arma que él tenga de su martillo, y eso también va a tener un bonus. Pero en este caso, pues el arma que tiene nuestro personaje... O bueno, su martillo realmente no es de nivel. No tiene algún efecto especial. Así que no es mucho lo que va a mejorar. O el bonus que vamos a obtener. Entonces, pues al igual, de todas formas, subamos de nivel esta arma. Listo. Vamos a subirla. Porque estas son las armas que considero valen la pena subir de nivel. Obviamente, es lo mejor. Si ustedes inviertan, vamos a darle aquí que continuar. Bueno, como pueden ver, aquí está. Dicen nivel 4, máximo nivel 10. Ataque 150. Ya tiene el nuevo nivel de ataque que ha obtenido. Ahora vamos a Ebor. Bueno, a Awakened no vamos a ir, porque ya vimos que no tengo el ítem. Pero aquí también. Por ejemplo, si yo le diera en esta opción, él le subiría. Le subiría, mire, también el daño. A 157. Y aparte, mire. Mejoraría esta habilidad que tiene esa arma. Esa arma tiene habilidades. Y en este caso, la habilidad de ella es Frostblade. Si yo subo, hago el Awakened de esa arma, obtengo el nivel 2 de Frostblade. Que es un ataque que dice que ocasiona congelamiento, al parecer. ¿Sí? Entonces, mejora el daño que hace esa habilidad. Bueno, vamos a Ebor. Bueno, aquí nos explican que nosotros podemos usar reliquias de renacimiento para evolucionar armas de 5 estrellas. Tanto armas como herramientas que sean de 5 estrellas. ¿Sí? Dice que después de evolucionar exitosamente un arma, el nivel de evolución va a incrementar. Pero también dice que la evolución tiene algunos resultados. ¿Sí? Incluso, a veces, así como puede subir un nivel o dos de evolución, puede pasar que baje un nivel de evolución. ¿Sí? Dice que si consumimos una réplica de reliquia, podemos evitar que ocurra un error. Una reducción en el nivel de evolución. Acá nos explican dónde podemos obtener las reliquias Génesis y las réplicas de reliquias. Dice que las podemos obtener en tesoros o en cofres que se encuentran en las misiones de cruzada. Recordemos que las misiones de cruzada las podemos encontrar también junto con las misiones de la historia. O en la tienda divina. Dice además que si yo entreno adecuadamente a mis artesanos, por ejemplo el herrero. Puede mejorar el éxito en la subida de rango evolutivo de un arma. Aquí además nos explican que cuando una evolución falla para incrementar. O sea, digamos nosotros queremos incrementar el nivel evolutivo de un arma. Pero falla, es decir que nos bajan de nivel. Dice que va a empezar, se va a reducir incluso la posibilidad de que vuelva a ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, acá muestran, digamos. Posibilidad de que un arma evolucione a dos niveles. 10%. Probabilidad de que evolucione un nivel. 70%. Probabilidad de que ni siquiera evolucione. 10%. Probabilidad de que en vez de eso antes reduzca un nivel de evolutivo. 10%. Digamos que mandamos nuestra arma, evolucionamos, hicimos el primer intento y falló. Al fallar, se reduce un 1% la posibilidad de que vuelva a ocurrir eso. Como pueden ver acá, aquí ya bajó. Quedó ahora el 9%. Y ese porcentaje restante se agrega a la posibilidad de que evolucione un nivel. Vamos a experimentar. Vamos a ver eso. Por ejemplo, esta arma dice que el máximo nivel evolutivo al que puede llegar es 20. Al parecer, no todas las armas tienen ese mismo nivel de evolución. Y miren lo que le sube si llegara a evolucionar. Un 4 en su ataque. Entonces, pues, sería muy interesante. Aquí es donde podemos escoger el artesano que se va a encargar de eso. Pues, en este caso, yo solo tengo un herrero en este momento y es él. Así que no lo puedo cambiar. Además, pues, el armita que él tiene, su martillo es uno muy básico. Así que el bonus es muy pequeño. Es de 2%. Entonces, realmente no es mucho, ¿no? Entonces, acá nos dicen. Vamos a, primero, a escoger el material que voy a usar. Una réplica Genesis. Tengo 5. Por eso es muy importante que al evolucionar tengan mucho cuidado. Porque esos ítems sí son muy pocos los que se obtienen. Tienen que usar mucho de su tiempo para obtener estos ítems. Entonces, yo le doy acá que sí. Que voy a usar una de estas. Entonces, ahí me dice. Que la posibilidad de subir un nivel es de 88. Y de dos niveles es de 12. ¿Por qué no me sale la posibilidad de, por ejemplo, de evolucionar, de no evolucionar o de evolucionar menos uno? ¿Por qué? Pues porque hasta ahora es la primera vez que voy a evolucionar esta arma. Es la primera vez. ¿Sí ven? Que aquí está en nivel de evolutivo cero y acá en nivel evolutivo uno. Entonces, obviamente, pues es la primera vez que lo voy a hacer. No va a pasar nada. No me va a bajar el nivel de evolución. Entonces, voy a darle Evolve. Acá dice. ¿Realmente quiere evolucionar? Sí. Ahí ya no sale. Evolución. Y aparte me le da experiencia a mi personaje. Miren qué bueno eso. Entonces, pasó de evolución. Ah, miren. Incluso al parecer subió dos niveles. O sea, usó la probabilidad más pequeña y subió dos niveles evolutivos. Así que el ataque no subió a cuatro sino a ocho. Entonces, ahora le voy a decir Continue Evolve. Como todavía no nos sale la opción de que algún porcentaje de que disminuya nuestro nivel evolutivo, eso es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos que usar reliquia réplica. Recuerden que esta reliquia evita las posibilidades de que en vez de subir un nivel, baje un nivel de evolutivo. Pero aquí si yo le doy Use, miren, no me deja. Ahora, porque dice el porcentaje de que baje el nivel evolutivo es de cero. Y sí, efectivamente es de cero en este momento. Entonces, vamos a subir otro nivel más esa arma hasta que en alguno nos deje la posibilidad de usar estas réplicas. Ahora sí, miren lo que nos pasó. Ahora sí nos dice que en la siguiente evolución, es decir, el intento de subirlo a nivel evolutivo 5, va a pasar lo siguiente. Hay un 12% de probabilidad de que suba niveles, 80% de probabilidad de que suba un solo nivel, ser 4% de que ni siquiera suba ni baje niveles y menos 1% de que baje un nivel. Entonces, ahí es donde es importante saber usar esto. ¿Por qué? Porque ustedes podrían usar su reliquia y arriesgarse o usar la réplica de reliquia. Es decir, aparte de usar la reliquia Génesis, porque esa es obligatoria para subir el nivel evolutivo, si ustedes quieren que quede en cero la posibilidad de que baje un nivel, le dan aquí en usar una réplica reliquia. Es decir, va a usar una de estas y va a usar dos de estas. Aquí mismo le dice vamos a usar dos. ¿Sí? Entonces, si ven, ya me dice que cero posibilidad de que baje a un nivel menos 1. Pero, ¿qué va a pasar? Ese porcentaje se va a pasar a este. Es decir, aún existe un 8% de posibilidad de que al usar esto, ni siquiera mi arma suba de nivel evolutivo. O sea, hay posibilidad de que esté ahorita en nivel 4 y se va a quedar en nivel 4 en ese tiro que voy a hacer. ¿Sí? Aparte, bueno, acá tengo un problema y es que me pide que tengo que tener 500 dodge para esta opción y no los tengo en este momento. Miren, tengo 42. Pero creo que el tema está claro, así que ustedes ya lo dejo a su disposición usar esto con sabiduría. Entonces, recordemos, tenemos opción de subir nivel, opción de evolucionar el arma, que también aún más aumenta el ataque de esa arma. ¿Sí? Miren, incluso aquí ya me salen las opciones. Ya me salen... Bueno, no salen las opciones, las características, me dice. Nivel 4 en nivel de arma y aparte en nivel evolutivo 4 de esta arma. ¿Sí? El Awakening, como ya lo expliqué, pues necesita unos ítems especiales que son, al parecer, un poquito más difíciles de conseguir o que se consiguen en la tienda divina y que tiene también 4, solo 4 niveles máximos para alcanzar. Que aparte de mejorar también el ataque del arma, mejora también las habilidades que pertenezcan a esa arma. Bueno, amigos, y de pronto es posible que algunos de ustedes tampoco sepan incluso cómo se consiguen las armas. Obviamente muchas de ellas se consiguen haciendo misiones, haciéndolas con las profesiones respectivas. Por ejemplo, si es ropa, toca con la desastre. Si son armaduras y armas, toca con la de herrero. ¿Sí? Pero, obviamente, muchas armas raras y especiales se consiguen con el gacha. Y aunque sé que algunos de ustedes posiblemente ya exploraron el gacha y ya lanzaron, aún así voy a explicar como modo final cómo es. Aquí en Summon es donde lanzamos gacha. Y, por ejemplo, los gachas incluyen personajes y armas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos... Este es un gacha de personaje. Aquí pueden ver que es de personaje. Este es un gacha de arma. Este es un gacha de personaje. Otro gacha de arma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a escoger este. Vamos a ver qué pasa. Me dice que puedo hacer... Tener 11 tiros. Si uso 350 cristales o gemas. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar que sí. Usemos 11 tiros. Aquí dice, ¿quiere usarte 150 para tener 11 tiros? Ok. Vamos a ver qué armas nos dan. Es decir, estamos hablando de que nos van a dar 11 armas. Entonces, vamos a comenzar por la primera. Es una sencilla. Ah, no. De tres. Bueno, es de tres estrellas, ¿sí? Listo. Al menos ya tenemos un martillo decente. Se lo podemos obsequiar al herrero, ¿no? Un arco. Miren ese arco tan bonito. De tres estrellas, claro está. Vamos a ver este otro. Cuatro estrellas. Miren, cuatro estrellas. Esto es para el cocinero. Este va a ser especial. Va a ser un cinco estrellas. Exactamente. Ahí está. ¿Esto es qué? ¿Una varita? No. Aguja. Aguja. Esto es para el sastre. Otra vez el sartén este. Esta es una hacha de ardilla. Esta es un martillo de cristal. De cuatro estrellas también. Esta es otro arco. Cuatro estrellas. Y las últimas tres sabemos que deben ser de tres estrellas, ¿sí? Un sartén. Una espada gigante. Una Claymore de fuego. Y finalmente, esto es para los alquimistas. Es de tres estrellas. Entonces, como pueden ver, ahí es donde pueden también obtener armas, ¿no? Y obviamente, pues, la posibilidad de obtener armas raras, ¿sí? Que son las que yo recomiendo, pues, que ustedes suban de nivel y de evolución y todo esto. Ok, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video y si les ha sido de utilidad. Nos veremos también en una segunda parte de este video porque, recuerden, faltaron dos cosas por ver. Que, obviamente, tendremos que ver cuando nuestro herrero ya sea experto y adepto para tener las opciones de transmutar y de recast. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.